Durante la temporada de lluvia la producción de leche aumenta, sin embargo, durante este temporal la cantidad de agua ha sido demasiada. Esto trae consigo consecuencias para los ganaderos. La producción de leche es buena en el campo, en el cerro, pero cuando hay demasiado agua las vacas les cae una infección en las pezuñas que se llama gabarro y las vacas se bajan de producción porque se rencan. Por otro lado, Jiquilpan formaba parte de una cuenca lechera. Actualmente la cantidad de ganaderos ha bajado drásticamente un 80%. Esto lo asocian a la falta de apoyo para los ganaderos y agricultores por parte de los tres niveles de gobierno. El ganado en el municipio de Jiquilpan se ha ido acabando. Ahorita la leche que traemos traemos de otros municipios, vamos a decir. En el caso de Manuel Flores, quien también elabora queso, ya no compra a ganaderos de Jiquilpan, compra de municipios cercanos como La Barca, Vista Hermosa y Villamar, produciendo 600 kilos de queso al día. Por otro lado, hay productores de queso que se han visto afectados por las bajas ventas del producto. Muy bajo, muy por abajo de lo normal de otros años. Aunado a los problemas que presentan los ganaderos y productores de queso, logro anotar que los ciudadanos no cuentan con la capacidad financiera para comprar los productos frescos afectando las ventas. Reporto para Meganoticias, Perónica González.